Vamos a iniciar un nuevo modelo educativo, el modelo educativo que reconocemos como el ABCD, que significa aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Pero aquí en Guanajuato tiene una característica importante. El ABCD, ustedes lo van descubriendo, comparten sus principales características con la estrategia de atención que la Secretaría de Educación tiene en las escuelas multigrado del sistema escolarizado. Por eso, Guanajuato se alizora con una promesa importante en la que, uniendo la experiencia que el Estado tiene en multigrado con la experiencia que estamos desarrollando en el ABCD, podamos generar muy pronto y ojalá muy pronto regiones en las que los indicadores y la calidad educativa se vea implementada. Van a atender este ciclo escolar a 603 preescolares, a 367 primarias y 107 secundarias. Incluso, brindarán servicio educativo en tres circos y viajarán con ellos para que los niños o niñas de Guanajuato que pertenezcan a estas familias existentes no se queden sin concluir su educación básica. Gracias. 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 Gracias.